Por una vez más haber sido los voceros los que llevamos la noticia, los que entregamos la idea del line-up, obviamente mucha gente se entera por nosotros y mucha gente también entre lo que se viraliza antes, lo que se viraliza en el momento, las redes sociales y todo lo que va ocurriendo, ya va siendo tema de conversación permanente y quiero hacer la aclaración que he hecho fuera del aire, más no al aire, es una constante dentro de la lógica juvenil, quejarse del line-up, o sea, hay mucha expectativa por el line-up siempre, cuando se va a anunciar el line-up, le hablo, en Mundo Adolescente, que básicamente es el que domina Lollapalooza, es una fiesta de ellos, de los 13.25 te diría, obviamente que hay 30, que hay 40, hay 50, hay de todo, pero creo que hay más de la mitad, son 13.25, cada vez que se anuncian Lollapalooza se quejan y dicen, malísimo, un desastre, una cagada, pésimo el line-up, y eso inunda las redes, después se acerca la fecha y esos mismos te están volviendo loco por una entrada, la pasan increíble y es genial. Este line-up es tan bueno que ni siquiera generó ese efecto, lo noto con colegio, hijos y eso que, ah, Olivia Rodrigo, ah, Shawn Mendes, como empiezan a nombrar, ah, viene Justin Timberlake por primera vez, digo, se empieza a nombrar, y creo que como nunca deja conformes a chicos y a grandes por la variedad, por la diversidad y por la cantidad de artistas, y la cantidad de artistas que vienen por primera vez a la Argentina. A mí lo que me gusta que pasa en Lollapalooza también es que sí, es una fiesta para los más jóvenes, eso está clarísimo, es una experiencia, es una manera de vivir los recitales de una forma diferente a cómo la vivimos nosotros. Hay una generación que eso es un festival para ellos. Nosotros es, qué bueno que llegamos acá, para eso arrancó con eso. Exacto, y algo que nos pasa y que me gusta de Lollapalooza es que, de repente, tenés un line-up que invita al que tiene 30 y pico, que invita al que tiene 40 y pico, a ver un montón de bandas, porque que venga el anismo reset, está buenísimo. Y hay una generación, si querés, de gente que tiene de 35 para arriba, de 40 y pico, que va a ir y se va a cantar todas las canciones. Las de Justin Timberlake es un público, si querés, más de 30 y pico predominante, por supuesto que hay muchísimos más jóvenes. Después hay un público, si querés, mucho más de nicho, como Tull. Tull, una banda... Tull va a llevar, no sé, las 10, 15 lucas que están esperando, o no sé cuántos son, esperando ver a Tull. No sé si todos van a ir, porque el festival por ahí, alguno lo baja, pero hay gente muy manija con Tull. El fan de Tull no se pierde, saca la entrada para ese día. El fan de Tull es medio parecido al fan de Rush. Son esas bandas nerd, ¿viste? Claro, claro. Esas bandas que el fanático le está esperando toda la vida y que nunca esperaste que fuera a venir. A mí Tull es una banda que me gusta mucho, nunca me imaginé que pudiera suceder, y menos en un contexto de Lollapalooza. ¿Vale, Cristian Castro? Porque la última vez se bajó. Se bajó Cristian Castro. Bueno, vino el tatuaje. Vino su tatuaje. Olivia Rodrigo, quiero decir, a los jóvenes no hay que explicarle quién es, pero a los más grandes es Heightliner en todo el mundo. Es la gran apuesta de la música en este momento. O sea, bien ganado tiene ese lugar de Heightliner principal del Lola. Es una chica de la factoría Disney, que salió de ahí, pero que después obviamente tuvo su consagración. Están apostando por ella increíblemente. En la música. Con respecto a Justin Timberley, lo que pensaba es, además de ese público treintañero, Justin no se quedó en el público de las fanáticas de una boy band. No, no, no. O sea, no es que solamente lo van a ver las que fueron fans de Encinas un par de años, sino que fue metiendo... Es un bailarín, es un cantante, es un actor. Tiene una facha descomunal. Es como que no tiene una mala, es impresionante. Es el típico producto yankee en el buen sentido, tipo Frank Sinatra, esos tipos que pueden cantar. Es una mezcla de Frank Sinatra y Michael Jackson, mezclado con de dónde viene también. Pero es un tipo que actúa, que es divertido, tiene todo a favor. Esa familia podría ser un buble. No lo estoy comparando en lo más mínimo. Pero viste, carismático, canta bien, actúa, tiene onda, tiene facha, como desquerible. No, no, te puse una versión canadiense. Entiendo, y Bulé es un gran cruner y para mí canta increíble. Es un fenómeno. Pero no, le falta... Está años luz de bailar lo que va a cantar. Y define un poco la década del 2000, desde el pop. Justin Timberlake es uno de los puntales. Tiene películas muy buenas, que ahora no te voy a nombrar, pero me acuerdo una. ¿Reptiles? Bueno, no me voy a acordar, pero algunas películas muy buenas. Para Rufus Dussol, déjame decir, de música electrónica. Hay una vuelta con la música electrónica, que de golpe, pendejos vuelven a engancharse con el house, con el tecno, le dicen incluso. Chicos de 15 años, hablando del tecno, es increíble. El tecno es un género. Y se arma medio tecno y te muestran un temita. Y Rufus Dussol es un momento. Es un momento del show. Qué artista. Hay un momento que vas a estar ahí y la vas a estar pasando muy bien. Después tenemos el crédito nacional. Tenemos a varios, pero pienso en Wos y tan biónica, tan biónica que el adelanto de su regreso lo hicieron en un Lola. Y después Wos también, en el mejor momento de su carrera seguramente. Son dos shows que está buenísimo ver. Y Nati Peluso también. Nati Peluso también. Yo no sé si había venido a Lollapalooza. No, para mí no. Vino a otro festival. Claro, pero no, no había estado en Lollapalooza. Lo pienso así. Wos y tan biónica vienen de hacer estadios. Racing, River, como cosas gigantes. Tan biónica ahora haciendo los Movistar. Nati Peluso va a ser ahora, dentro de poco, Movistar Arena. Catril y Paco, otra cuota también nacional. Ahí va. Vienen de hacer también su Movistar. O sea, son bandas que ya tienen un público grande, digo. O sea, como que ya juntan una cantidad de personas muy digno para un festival. No, de hecho, si te dijeran toca a Tambiónica solo ese día en el hipódromo, vas a ver a Tambiónica. Te lo dicen con Wos también. Entonces va a haber una confluencia de público diferente que va a estar re lindo. La verdad que es un gran festival. Voy a nombrar tres bandas que voy a ver seguro y que no están entre las principales, que son Foster the People, Zed, que es Zed. Ese va a cerrar una noche. Y Parcels. A Parcels me lo imagino en el alternativo seis de la tarde. Bandas que voy a ver seguro. Catril y Paco calculo que salen del jacuzzi después de la monstruosidad que hicieron en el Movistar Arena. Espectacular con esa apuesta. El otro era picar el disco y presentarlo, pero ahora sí están para tocar. Ahora están girando. De hecho, en este momento están girando después del Movistar y van a llegar también a Punto Caramelo. Mon Laferte, nuestra amiga, que la entrevistamos hace poco, va a estar tocando también, vale la pena. Otra que hizo un Movistar hace poco. Bueno, está espectacular. Yo quiero sumar a un cantante increíble que se llama Michael Kiwanuka, que me lo mostró Javi Zucker hace varios años, que hace Soul. Y no sé por qué, yo ya me hago la idea, pero es solo deseo, no tengo información. Es de los que espero que haga tipo un SciShow, porque Lollapalooza, además está acostumbrado a su Micromundo, que es, además del festival y de sus tres días, quiénes van a venir a hacer SciShow, quiénes van a estar ahí. Qué ganas eso, ¿no? Uno toca en el C, otro en el C, de los lugares chicos, viste, que están buenísimos. El SciShow te alimenta mucho. Yo este año me perdí, no pude por un... A Phoenix. A Phoenix, que mi novia se sentía mal, no pudimos ir. Y es como, yo Phoenix lo quiero ver en un SciShow, no lo quiero ver en un... Y si me decís que Tool, o cualquiera de estas, igual nunca, todos estos. ¿Somos 3.500? Sí. Está buenísimo. Sí, somos 1.000, 2.000. No, me vuelvo loco. Eso también para mí es parte del atractivo Lollapalooza, que vos sabés que en la semana, los días alrededor, vas a tener shows, aparte. Está muy bueno para pensar 21, 22 y 23 de marzo. Falta para el año que viene, pero para ir sacando las entradas, que es caro, que es barato. Siempre es mucha plata, pero la verdad a mí me parece que es posible el precio, teniendo en cuenta la cantidad de bandas y los tres días de show. Así que vale la pena, vale la pena. Qué lindo lo que pasa, siempre volvemos medio sobre lo mismo, pero esa cosa de crecer en una época que venía uno cada tanto y que además no llenaba los lugares. Eso es rarísimo a esta cosa que tenés. Todo el tiempo de festivales, todo el tiempo de recitales. Es increíble. No terminamos de entender la crisis galopante tremenda que la ves en cada esquina y de golpe los anuncios de banda, sabiendo que va a haber más anuncios de más banda próximamente, que muchas bandas muy buenas. Bueno, hay uno que está, hasta que no lo digan, no lo vamos a decir, pero está filtradísimo. Es espectacular lo que se viene supuestamente. No se dice nada. Pero qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, tenemos Lollapalooza en décima edición, la verdad, una década entera de, una década ya es una generación entera que creció con este festival y que aprendió que los festivales son eso y menos que eso no le gusta, están acostumbrados a una paleta de comida internacional, un espacio gigantesco, a muchos escenarios, a si quiero me voy un poco a agitar al Perry, si no me voy más al Indy, si no me voy a los Main Stage, que son otra cosa, o llevo a mi hijo al Kids, o los menores que entran gratis también. La verdad que está, yo compré, compré hace mucho este festival. Es que antes me parece que cuando se hacía un festival, primero que no eran tan comunes, pero de repente se armaba un festival que vos veías, claro, vos veías fierrock, veías cuatro bandas que tocaban en un mismo lugar, generalmente iba la gente del rock, o sea, te gustaba el rock, ibas por la banda que te gustaba y nada más. Lo que pasa con Lollapalooza es que, sobre todo los más jóvenes, los que tienen menos de 25, lo copan completo porque es una experiencia que va más allá de la música. Sí, es para ellos. Es para que estén ahí, para que disfruten, de paso ven música y después vamos nosotros, los que venimos de antes también, que decimos, yo quiero ver esto, yo quiero ver esto y te armás tu... Nosotros somos el periodista de música, viste, que lo seamos o no, sos el meado que va y, no, y que elige qué ver. A mí me encanta eso. Y que destaca... Elijo qué ver. No, el bajista muy bueno, muy bueno el tecladista, viste las coristas, viste esos comentarios que la gente va a saltar y agitar con el esquí. Nosotros vamos a ver que la apuesta... Bueno, recién estábamos almorzando y decíamos, bueno, ahora no, Alanis Morissette toca el bajo flía, la guitarra de una barra. Ya estamos como en esa, ¿no? No es lo que va a pasar ahora, digo, es lo que pasó en el disco hace 29 años. No, no, es espectacular. Así que estamos largando una jornada muy particular en este 3 de septiembre 2024. Yo vine medio cansadero porque me agarró la manija de la mudanza para mí, que, bueno, estaba en un lugar de paso, somos llaves de paso. No sé si conocen. En la vida, sí. Entonces, tenía... ¿Podés confirmar que las mudanzas es de las cosas más estresantes? Mudanza, divorcio y muerte, dicen. Son las 3 cosas... Tengo 2 de 3. Tengo 2 de 3. Tengo 2 de 3, ¿qué querés? No es tan fácil. Sí, está bien, pero yo, no es que quiera contar mis cosas, pero es lo más bien. No, no, sin embargo, sin embargo, me fui un derpa con dos valijas con ropa y nada más. horas que me tenía que llevar más cosas y eso, así que a la noche no podía dormir, no podía dormir, no podía dormir. Creo que en el momento que me dormí, pasaban 20 minutos y sonó la alarma y me desperté. Lo comparás con el primer día de clases, con esa manija. Así que estaba con un nivel de boleado. ¿Estás pensando algo particulado o solo pasado de rosca? No, pensando los cuartos de los chicos y le pongo esto acá y saco eso ahí. Pero para, te freno un segundo, ¿no disfrutaste eso? Porque ya sé que hay una parte que es estresante y física, de una mudanza, pero esa cosa de casa nueva, la vas ordenando, ¿dónde pongo cada cosa? Los cuartos de los chicos, como ahí hay una parte que para mí está re linda. me gusta muchísimo y la fui pensando y poniéndole cabeza, pero bueno, hay una energía que por ahí no tenía. Claro. En el momento corrimiento de muebles, Julieta Luciana me ayuda con un flete. Buenísimo. Con Mariano Flete. Excelente. Todos los anotamos así, Jorge Flete. Claro, tengo un dato barra... Es una mina, es toda. Mariano Flete. Tengo un dato barra consejo para darte y es, si algo no encuentra su lugar es porque no tiene que estar en la casa. Sí, es correcto. Exactamente. Te lo dice el que tiene todo en la casa. Juan Shui, Juan Shui me gusta. Había mi biblioteca, había mesa muy grande que tuve dudas, costó salir, hubo que desarmarla, dije no, que se quede, que se quede. No, te la desarmamos, que se quede, te la desarmamos. La tenés, la llevaste. La tenés adentro. Yo la ocupaba. pero cuando entró había que armarla y yo diciendo... ¿Y ahora? Pero la arman ellos. Ah, la armaron, la armaron. Claro, la armaron todo. Desarma y arma, qué temazo. Temazo de Cerú Girán, qué bueno. ¿Cómo mudaste la vajilla? No, porque te pregunté, ¿cómo vaso? Los hombres no tenemos vajilla. Tiene pene. Los hombres no tenemos vajilla, tenemos peje. ¿En qué toman? ¿En qué toman? ¿Qué tomás? Tengo pene, no tengo vajilla. ¿Pero qué tomás? ¿De la botella? ¿Del pico? Pásame la botella. ¿Tienes algún problema? Vasos de plástico. ¿Tus hijos los tres toman del pico? Sí. ¿Mentira? ¿Qué? No, no, tenía seis platos y me los olvidé en la casa anterior. Lo único que me olvidé. Por ahí algo más también. Tenía que comprar vajilla. Pero vos sabés que terminás todo, llevas todo. Cuando cayó el camión solo había que llevar dos camas, tres teles y tres boludeces más. ¿Podés creer que había dos mil quinientas cosas más que no me entraban, no sabía cómo llevarla? ¿Sabés que estoy pensando? En el último minuto. Lo que te costó configurar el proveedor de internet y el cable. Lo vas a tener que volver a arrancar con eso. Mañana, mañana vuelvo. No, pero ya pasó lo peor. Las videollamadas de ¿dónde aprieto acá? No, no, una locura. En este, la cocina no es eléctrica. Sí, es eléctrica, pero fácil. Es moderna. La otra era súper, esta es eléctrica vieja porque la electricidad llegó a la hornalla hace 30 años. Sí. Entonces hay hornalla eléctrica fácil y vieja y hay moderna y descontrolada que me había tocado no la pude prender directamente. Bueno. Era una combinación de cuatro cosas que tenía que hacer. Muy bueno. Aparte no cocine nada. ¿Vas a poner algún cuadrito, alguna cosita, alguna magia personal? Ya vino Luis, ya vino Luis para colgar los cuadritos y el soporte de la tele. ¿Algo que no sea familiar? ¿Tenés alguna imagen? No, no. Tengo un Ferrari chiquitito con el lápiz que ya tiene su lugar y un Bowie en una foto original de Mick Rock. Muy bueno. Que hizo la muestra en 2017. De ahí, de Siggy Stardust. Él tiene el negativo, así que digo, el primero es el de negativo del original. Obvio, es el uno, Mick Rock. Es el él y está impreso y encuadrado muy lindo. ¿Llegaste antes de irte a ver tu cama armada y decís, hoy la rompo? No, no. Sí, está armada, está armada, pero no estaba hecha. Y, ¿sabés? Quedó, quedó Vilma ahí con la cama. Y saludemos en su día porque lo primero que hacés después de mudarte es ir a la ferretería y hoy es el día del ferretero, viejo. Bravo. ¿Sabés que ayer en Devoto paso por una ferretería y era, viste que estaba una, había un cartel histórico que era no tenemos el coso del coso. Esta decía, vení con el coso del cosito y te ayudamos. Y me gustó, me hizo sentir muy bien. Tengo mi ferretería preferida por Avenida de los Incas que el otro día paso y digo, está cerrado, cerró, se la llevó la crisis, digo, no puede ser, el chabón, un divino total, el cosito se llama. Y bueno, ¿ves? Y después la veo a media cuadra en un local más chiquito. Se achicó, más no cerró. Bueno, ahora es el cositito, pero me gustó porque vi frases de Keanu Reeves porque cumplió 60 años y destacaron frases y una que va con esto es no quiero vivir en un mundo donde la bondad sea signo de debilidad. Y me gustó. Y se lo agradezco entonces a él y a la ferretería. Gracias Keanu. Yo de la ferretería solo voy a destacar esa ferretería que todo está colgado y hay un espacio del tamaño de la cara del ferretero. Sí, sí. Asoma la cara por un cuadradito y dice, ¿qué necesitas? Buenísimo. Y saca algo por todos lados. Es más, a veces tiene un alambre, alambre tejido con cosas colgadas que le deja el cuadrado para sacar la cara. No sé cuánto está un tornillo hoy. No, yo tampoco sé. ¿Te venden por unidad? Sí, sí. Podés comprar por unidad. Yo compré hace poco y no me acuerdo cuánto era. Y bancan la ferretería. ¿Quién podría comprar un centímetro o un metro? Un metro. Un metro. ¿Sabes qué? ¿Centímetro? Si tenés algo con tela. Vos necesitas... No, no, un metro. Un metro para medir. Un metro y medio. El que tenían las abuelas. Claro, el flexible que tiene... Y el que tiene la tapa de plástico y tipo el ril. Ese está buenísimo. A la ferretería vas para comprar tarugos, para colgar, por ejemplo, cosas. Flotante e inodoro. Flotante e inodoro sale muchísimo. Muchísimo. El que es para tapar agujeros... El enduido. El enduido. Guati es experto en ferretes. Más o menos, pero ¿saben qué? Pueden saludar a Alejandro de la ferretería Escopazo y decirle feliz en tu día. ¡Vamos, Alejandro! Hola, Matías. Muchachos, ¿cómo andan? Muchas gracias. Alejandro, feliz día, viejo. ¿Cómo festejaste? ¿Cómo desayunaste hoy? ¿Desayuno la cama? ¿Y hoy desayunamos? No, desayunamos el vivano. Estamos gordos, así que hay que cuidarte. Claro, no entra el arandela. Qué clavo, ¿no? Qué clavo. Y un tornillo día a la mañana. No, hay tanto. Alejandro, ¿qué es lo más caro que vendés en tu ferretería? ¿Qué hay? ¿Una cortadora de césped? ¿Qué tenés? El ítem más. No, hay diferentes cosas. Hay grupos electrógenos. Ah, muy bien. Qué buena ferretería. Hay de todo. Gracias a Dios, hay de todo. ¿Cuánto está el grupo electrógeno? Y alrededor de los 700.000 pesos. Tres tan caros. Tres palos. Tres palos. Pensé que me iba a tirar. ¿Sabés qué? Me voy y me compro uno ahora. No, puede ser chiquito. ¿Pero qué abastece eso? ¿Para qué cantidad? Y ahora, se te corta la luz y la heladera, la tele, la lámpara la tenés prendida. Me sirve. Sí, sí. ¿En un departamento? Yo pensé, claro, yo siempre imaginé un grupo electrógeno con un edificio. ¿Qué es, naftero? Es naftero, de la marca Omaja. Es una marca nuestra que es muy buena. Es muy recomendable. Y para darle, ponele cuatro, cinco horas de luz a esos electrodomésticos que mencionaste. ¿Cuántos litros de nafta necesitan? Sí, dos litros y medio por hora. ¿Mil veintiún pesos? Por hora. Bueno, mil pesos por hora. ¿Vendés motosierras? ¿Vendés motosierras? Vendemos motosierras de 58 centímetros cúbicos, espada de 50 centímetros. ¿Se vendieron más durante la campaña motosierras? ¿Hubo gente que compró motosierras para tenerla como un souvenir de una época? Sí, sí, ahora están viendo si se pueden cortar las venas también con la motosierra. Alejandro. Se puede, para mí se puede. Para motosierre, motosierre, hidrolavadora, salpica. O la que tira aire. Necesito la pistola de aire que saca los papelitos de la calle. Las tres quiero, quiero las tres. Que duerme en la calle. Pará, y la otra, lanzallama. No, Matías, no es eso. No, no podemos meter acá. Agarrá un desodorante y un encendedor. ¿Quieres un arma de vida? Pará, Alejandro. Te prende un árbol, de un... Decime, decime. Voy a ir a lo básico que son los tornillos. Lo primero es, ¿cuánto está el tornillo hoy por hoy? La unidad. Según el tamaño, tenés tornillos que te cuestan cinco pesos y tenés tornillos que te cuestan trescientos. En realidad, mi pregunta es, yo te puedo comprar de una unidad el tornillo, pero cuando vos le compras a tu proveedor, ¿cuántos tornillos le compras? Y hay... Dos millones. Los tornillos muy chiquitos, para que te des una idea, la caja viene de doce mil, trece mil. ¡Wow! ¡Oh, muy buen! Trece mil tornillos. Una población entera. Hay que contar trece mil tornillos. Hay un Uruguay de tornillos. ¿Cada cuánto haces el arqueo de lo que tenés y contás hasta el último tornillo? No, eso se va haciendo, entra a la mercadería, cuando entra un producto, contamos lo que tenemos en el stock físico, si está mal se arregla y se ve por qué está mal. ¿Y alguna vez te robó un empleado? Porque también debe ser difícil de repente. Yo soy empleado y gracias a Dios somos todos muy compañeros acá. ¡Qué bueno! ¡Qué buena onda! Noté por lo que dijiste en la mano de sierra. No, no te creas, creo que más de un dueño también está así. Bueno, Ale, ¿sabías que era el día del ferretero o no le dan bola a ustedes este día? Sí, sí, le damos bola. Igual hoy nos acordamos porque nos saludaron proveedores. ¡Ah! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y dónde queda la ferretería si la chiveamos? En la avenida Santa Fe, 4481, Santa Fe y Oro. Ahí viví de chico, claro. Santa Fe 4452, o sea, en la misma cuadra. En Kentucky. Hay dos edificios de departamento en esa cuadra, yo vivía en uno de esos dos. Todo queda en camino, así que... ¿Existen todavía las lámparas que no sean de bajo consumo? Sí. Existir, existen. ¿Las vendés? Se venden principalmente para las lámparas de sal y esas cosas, son chiquititas. Las lámparas de sal. Alejandro, ¿vendés tenders? Porque algunos ferreterías... Por supuesto. Ahora necesito el tender que no me llevé el otro día. Sí. Bueno, ¿viste? Vamos a hablar con Polo. Vamos a hablar con Polo. Me tenía que mudar, pero hoy viene moto, no sé si me pude con un tender. La ferretería vende tender. Amo esos videos donde dos chabones en una moto llevan una heladera. Sí, sí, sí. O una mesa, o algo muy grande, o un televisor. Un conchón. Un televisor que lo lleva a lo ancho. Excelente. Es espectacular. Generalmente son en la India, ¿no? Es espectacular. Generalmente pasa en la India y llevan una vaca arriba también. No, no importa nada. Tres en una moto. La última, Ale, es ¿alguna vez cayó alguien y no entendiste para nada lo que te estaba pidiendo? No, creo que sí. Apenas empecé a trabajar acá que no sabía nada de ferretería me pasaba. Después te volvés un poco más, no sé, adivino. Claro, ya le ves la cara y decís, este viene a pedir tres. Y si no le vendo a todos los ferreteros. Lo que cambió tu laburo es, el laburo de todos los ferreteros es la existencia de la foto en el teléfono. Claro, eso también. Porque antes de eso... Pero eso es una mentira. ¿Cómo que eso? Porque vienen y me dicen, quiero un tornillo de este tamaño y me muestran una foto. Claro, claro. Comparámelo con un fósforo. Poneme algo de escala. Claro, poneme una llave. No, pero yo pensaba, porque yo cuando voy, digo, le saco fotos, no sé, al flotante que se me rompió, le pongo una escala, tipo un teléfono o algo y voy con ese. No le ponés a escala un teléfono. Sí, lo aprendí, me lo enseñó mi marido. Claro, lo hacés con la mano, lo ponés arriba de la mano y después mostrás tu mano. Un tornillo de este tamaño y nos complican a veces. Igual es un trabajo que de verdad, es muy, pero muy satisfactorio porque das una mano. Ayudás. ¿Trabajás con electrónica? ¿Obras sociales? ¿trabajás con electrónica, por ejemplo? Yo me puedo ir y comprar elementos para armarme una radio, un circuito. No, eso, tenés que ir a una casa electrónica que están por el centro, las mayorías, no quedan muchas. Porque a mí me gusta mucho eso, viste, las ferreterías que tienen radio. Había una que se llama Radio Picheuta, te lo estoy contando vos con mucha emoción porque ya no existe más y no es competencia que me encanta. Qué emoción. Sí. ¿El ferretero viejo existe todavía? ¿Ese ferretero cascarrabias? Por supuesto, todos somos así. Todos somos así. Son de poca paciencia. Son de poca paciencia el ferretero. Señora, ¿qué quieren? Es que no vayas a boludear. ¿Por qué estas fotos? Uno en Ciudad de la Paz me trató tan mal. ¿Vieron la serie Entrevías en Netflix? No. ¿Es de ferreteros? Bueno, es de un ferretero muy, pero muy malhumorado, pero muy buena gente. ¿Lo ves a mi jefe? Tierso Escopazo se llama ahora. Ah, ya sé cuál es la... Un cuento chino. ¿Un cuento chino no es un ferretero? Sí. También. ¿Cómo dijiste que se llama la serie? Entrevías. Entrevías. ¿Una comedia? Sí, la vi. Sí, sí, la vi. Mi mujer me gastó muchísimo porque veía eso. Mirá vos, mirá vos. Mirá vos. No, viejo, no se banca nada. Y vos sos un romántico. Y claro, te banco a muerte, dale. ¿Hay algún póster en la ferretería? ¿Son hinchas de algún equipo? No, no, no. Póster no hay. Tratamos de tener todo muy, pero muy bien exhibido, así que no hay mucho lugar para póster. Tenemos todo bien exhibido. ¿Usás chaqueta como de mozo pero azul, por ejemplo? No, no, usamos un delantal a veces para no ensuciarnos tanto, sino remera y buzo de la ferretería. Está bien. ¿Cuál es el olor predominante en la ferretería? En la ferretería. Y acá el olor de los spray esos automáticos que tiran perfume. Ah, están perfumados. Yo pensé que, claro, tipo bronce. Pensé que me iba a tirar el WD ese. No, no, no. Alejandro, feliz Día del Ferretero para vos. Matías, muchísimas gracias. Gracias, papá. Los escuchamos siempre y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Hasta luego. Saludo a Matías, un tachero ayer que nos ha escuchado mucho. Muchos años me he cruzado en estos días de precisar servicios que se muestra muy todopasista. Así que un abrazo para todos y muchas gracias siempre. Ese virus que jugamos cortito, pero que en producción también lo habíamos hecho. Tengo un tornillo bárbaro. Sí. Tengo la arandela floja. Sí, muy bueno. Qué clavo salir con vos. Y qué más puede haber, eh. Juan, no pongas resistencia. Entregate. Oh, ese buen. Ese buen. Se ha hecho una morsa. Se ha hecho una morsa. Cien por ahí. Y alguno más va a haber. Y no sé. El mejor relator para mí Tarugo Morales. Tiré una pared con bocini. Tiré una pared. Pintura no vende la ferretería. Vende la pinturería. Donde ese gris, ¿no? Porque el kiosco puede vender remedios, medicamentos, pintura, cualquier cosa. Ya pasé con un kiosco de revistas que ya me parece una rareza. Una jugueteriera. Tres mil juguetes colgando. Se juntaron. Cochecito. Pero ya no hay más revistas. Hace poco pasé por una que tenía doscientos vinos exhibidos. Sí, ya cambió. Es una vinería. El kiosco 24 horas te vende cualquier cosa. Bueno, si la farmacia te vende. Falta que venda pucho la farmacia. A nada. Colocina que con dieciséis como se llama octógono que te vas a morir te lo vende la farmacia. Whisky y pucho. Entrás a la barrita saludable tiene cinco octógonos. Sí, sí, sí. La saludable. No comas más de una porque podés morir. Sí, una cosa impresionante. Bueno, amigos. Aquí está Todo pasa para alargar en vivo hasta las dos de la tarde. ¿Estamos bien? ¿Estamos con pilas? Estoy para tomarme un destornillador. Me acordé una, me acordé una, me acordé una. Me gustó, me gustó. Y voy a ver una pelea de Martillo Roldán. Martillo estaba por meter. Ay, Dios. Eddie Sierra, Eddie Sierra va. Hay que escuchar una Eddie Sierra. Muy buena, muy buena, muy buena. Guarda con este que parece que viene con el serrucho. Oh, muy buena. Carretilla, no tenemos nada. Te pinto la cara. Sí, hermano. Ay, 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 ay. ¿Qué pasó? Ella, ay, ay. Conté lo que hay hoy. Hoy hay un programón, che. No, estoy sorprendido. Tomalo con pinzas lo que le voy a decir porque va a venir. Tomalo con pinzas, sí, sí. María Eugenia Lozano. Bravo. ¿Está cocinando abajo? Sí. Para. Escuché a los gritos cuando llegaba. Traerá algo. A Lola viene Tul, herramienta. Sí, es verdad. Herramienta, es verdad. En el día del ferretero se supo que venía Tul. Sí, impresionante. Mecha Corta. Hoy me... Sí, mecha corta. Guarda que mecha corta. Se durmió en el cine. Se durmió en Mechicorta. Mecha corta se durmió en el cine. En el cine estaba enojado. Hoy me reencuentro con Marco Saramburu que vino la semana pasada pero yo estaba auto-efermo. Y desde que con la pinta que re-Fórmula 1 ustedes son muy tuerca. Sí, claro que sí. Tuerca es muy bueno. Claro que sí. ¿Qué documental de Juanes me vas a recomendar? Hoy vamos a hablar del documental de Gary Coleman llamado Gary. Vamos, carajo. Garimedel, Garimedel. Vamos, pone triste. Y otro increíble que se llama Jim Crazy que es del mismo creador de Tiger King. Sí. Sobre gente que también cría animales en cautiverio pero en este caso chimpancés. Ah, bueno. Es como su expertise agarró. Tremendo. El tema animales que no debieran estar fuera de su hábitat natural. Bueno, misma bizarriada, misma jetas. Mirá que mismo es un montón, eh. Pero mucho peor la historia. Me interesa el de Gary Coleman que murió de diferentes infartos. Different strokes. Impresionante. Se mandó. Lo aclaro con un spoiler es tristísimo. Y obvio, obvio. El trailer ya es para llorar. Veo una breaking news. Venezuela. Maduro anunció que la Navidad será el 1 de octubre. Basta, basta, basta. Bien video hoy, sí, sí. Es como que quiere confirmar que yo vivo una realidad paralela y todos ustedes me chupan un juego. ¿La Navidad el 1 de octubre? Los personajes como Maduro solo existen en películas en las que Steven Seagal tiene que liberar un país imaginario. Es increíble. Y que no son creíbles. Por supuesto. Es cualquiera esto. Es la de Locos del Aire que volvean a Saddam Hussein que igual a Maduro. Exacto. La Navidad el 1 de octubre. La decretó, la decretó. Y lo aplauden en un estudio de tele. La primera de los indestructibles que va en un país que se llama Vilena que no existe. Bueno, Maduro. No se puede creer. Un poco de bronca los países que no existen en las películas. Sí, claro. Huaconda, Huacalda. No, bueno, pero ahí es toda una historia alrededor de... Está bien, pero inventan un país como la embajada de Monrovia. Sí, el embajador... De Moravia. No, no, el embajador de Monrovia es espalter en hiperhumor. Es verdad, Moravia era de superagente. El embajador de Monrovia. La textual de Maduro dijo es septiembre y ya huele a Navidad y por eso este año en homenaje al pueblo combativo en agradecimiento. Ustedes voy a decretar la Navidad para el primero de octubre. Y después se puso a cantar ya así acerca, ¿no? Chihuahua. Pero, ¿qué es lo bueno de adelantar la Navidad? Nada, primera pregunta. Segunda, 24 de diciembre. ¿Qué pasa? No, no, salvo que... Y Venezuela no lo festeja. Ya lo festejó. Está bien, lo festeja menos de la mitad del mundo, ¿no? Festeja el culto católico. Están escondidas. Israel no lo festeja. Las cartas a Papá Noel están todas escondidas. Las cartas a Papá Noel no se pueden encontrar. No se puede creer, no se puede creer. Bueno, me quedé, me quedé impresionado. No, loco, no, no, porque hay buena música. Con esta noticia. Hay buena música. Poné, 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 Gonza, te lo pido por favor. Esto es Todo Paz, amigos. En vivo hasta las 5 de la tarde. Hay casi 20 grados de temperatura. O de sensación térmica, mejor dicho. Septiembre viene bien. Después de este agosto interminable que ya lo dejamos puesta de espaldas. Acá estamos como el manifiesto expuesto sin dogmas ni condicionamientos sabiendo que en verme caer estará tu pretexto para indicarme como algo que no es bueno. Buenos son mis sentimientos por eso resonan mis versos con regañar en ganas celebrar la vida con música rebelde y poesía. Yo no me olvido de vos. Es con la radio a todos lados. Jamás me olvidaría de vos. Con todo el tiempo que acompaña. No me olvido de vos. Está la esencia intacta. Te escucho y todo pasa todo pasa todo pasa todo pasa todo pasa Soundtrack de Trolls ¿Verdad? Viene Justin Timberlake a la Argentina señores y señores Can't Stop This Feeling I got this feeling Inside my bones It goes electric wavy When I turn it on All through my city All through my home We're flying up No ceiling When we in our zone I got that sunshine In my pocket Got that good soul In my feet I feel that hot blood In my body When it drops Ooh I can't take my eyes Up off it Moving so phenomenally We're more like The way we rock it So don't stop And under the lights When everything goes Nowhere to hide When I'm getting you close When we move Well you already know So just allow you Nothing I can see but you When you dance, dance, dance Feel good, good Creeping up on you So just dance, dance, dance Come on All those things I shouldn't do But you dance, dance, dance And ain't nobody leaving soon So keep dancing I can't stop the feeling So just dance, dance, dance I can't stop the feeling So just dance, dance, dance Come on Ooh, it's something magical It's in the air It's in my blood It's rushing on I don't need no reason Don't need control I fly so high No ceiling When I'm in my zone Cause I got that sunshine In my pocket Got that good soul In my feet I feel that hot blood In my body When it drops Ooh I can't take my eyes off of it Moving so phenomenally You won't rock the way we rock it So don't stop Down under the lights When everything goes Nowhere to hide When I'm getting you close When we move Well you already know So just imagine Nothing I can see but you When you dance, dance, dance Feel good, good creeping up on you So just dance, dance, dance Come on All those things I shouldn't do But you dance, dance, dance And ain't nobody leaving soon So keep dancing I can't stop the feeling So just dance, dance, dance I can't stop the feeling So just dance, dance, dance I can't stop the feeling So just dance, dance, dance I can't stop the feeling So keep dancing Espectacular en vivo Justin Timberlake Para no perdérselo Igual que Olivia Rodrigo Agradecemos Almacén de Pizzas por el almuerzo Y atención que están celebrando a full su décimo octavo aniversario Con su campaña Volver al 2006 Lo que vas a poder disfrutar es la calidad de siempre Pero al precio de hace 18 años Atentos a las redes para disfrutar esta promo increíble Su Instagram es Arroba Almacén de Pizzas Viene Alanis Qué documental el de Alanis Después Juan seguramente lo repase y lo recuerde y lo refuerce Porque es espectacular Y cómo no celebrar con su más grande hit llamado You ought to know I want you to know That I'm happy for you I wish nothing but The best for you both I know the version of me Is she perverted like me Would she go down on you in a theater Does she speak eloquently And would she have your baby I'm sure she'd make a really excellent mother Cause the love that you gave Cause the love that you gave Every babe wasn't able To make it enough for you To make it open wide No And every time you see the man You know she know how you told me You're hungry Until you die Until you die But you're still alive And I'm here To remind you Of the mess you left When you went away It's not fair To deny me Of the cross I bear That you think of me You, you, you Ought to know You seem very well Things look peaceful I'm not quite as well I thought you should know Did you forget about me Mr. Duplicity I hate to bug you In the middle of dinner There was a snap in the face How quickly I was replaced And are you thinking of me When you fuck her Cause the love that you gave That you made for the name Of the lake And enough for you To make it open wide No And every time you see the man But you know how you told me And hold me Until you die Until you die But you're still alive And I'm here To remind you Of the mess you left When you went away It's not fair To deny me Of the cross I bear That you gave to me You, you, you Ought to know You, you, you were ¡Gracias! ¡Gracias! Sobre todo el reloj con la buena regresiva Estuvo re bueno En 2023 Muy bueno, 2023 En marzo 2023 Impresionante, así que ponelo Va a estar en vivo Hay una gira de despedida que no va a terminar nunca No, no, ya está Un nuevo disco Y ya están preparados para que los vuelvas a ver En vivo en Lollapalooza, en el hipódromo de San Isidro Son tan biónica Y se suma a esta apertura musical de Todo Pasa Escuchá El reloj amenaza y retrasa Y la falta que haces en la casa Cada cosa que no decís porque te está haciendo daño En nombre de mi desengaño A la noche te extraño, te extraño Vivo como siempre Desarmado sobre mí Con voces cuatro de noviembre Cada media hora Atrasaré las horas, horas, horas Que ayude libre de las penas Acompañadora Cuando te sientas sola, sola, sola Toda tu mesita de luz lleva el color de tu esencia Las mañanas exigen clemencia La catástrofe que hizo tu ausencia Cuando se libere mi alma de tus ojos de encanto Cuando el frío no enfríe tanto Los domingos y jueves de espanto Vivo como siempre Desarmado sobre mí Yo buscaré algún solarí Con voces cuatro de noviembre Cada media hora Atrasaré las horas, horas, horas Que algo te libre de las penas Acompañadora Cuando te sientas sola, sola, sola Cuando me falte sexto otoño Y se despinten solas Tus acuarelas todas, todas, todas No quiero nada más sin vos No quiero estar a solas No quiero Barcelona Dijo hola Mañana nafta en la terraza Hermoso Ponerle nafta super Que suspendimos ahí en alguno de los shows Con la lluvia Con las lluvias Pero ahora, con este clima Yo el que vi por primera vez en Lollapalooza Se llama Parcels Me encanta la formación Porque eran cinco vestidos Todo diferente Viste, esa banda está bien Los Ángeles y las lluvias Porque ahí tienen el mismo saco Sí Pero acá era uno tipo hawaiano Otro tipo oficinista Uno dark Otro punk Entendés como Excelente Cinco chabones parados Al frente y al fondo una batería Y la banda se llama Parcels Y en vivo suena muy bien Esta guitarrita medio funky Son medio modernos Medio clásicos Un poco incalificable Y las canciones suelen ser Varias palabras Pero escritas como si fueran una sola Como las palabras en alemán Esto se llama Overnight Pero va todo junto, ok Suficiente la apertura Con Parcels Y con Lollapalooza 25 Son muy agradable Solamente So bad Too bad To hold you back It's all I've said And done Fall in Be gone I'll stand Is up on again The reason for No more Overnight ¡Suscríbete! 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 Urbanaplayfm.com Somos la radio que ves en todo el mundo. ¿Estás pensando en mudarte? ¡Mudate al hipotecario! Hoy no te voy a hablar de un apartamento. Te voy a hablar de una app. Es súper espaciosa, tiene lugar para sacar préstamos, hacer inversiones y encima cuenta con una espectacular vista a todos los beneficios del banco. Banco Hipotecario. El banco del hogar. Publicidad, cartera, consumo. Más información en hipotecario.com.ar. Banco Hipotecario, o sea, Cuy30-511-07-2. Reconquista 151 cava. Action Card. El sistema de gestión de flotas de Action Energy. Ahora es Action Energy Smart. Para que mejores el rendimiento de tu negocio en la ruta. Porque agilizar la gestión y el control de todas tus cargas es Smart. Y encontrar la mejor atención y cobertura, estés donde estés, es Smart. Action Energy Smart llegó para ser cada viaje más inteligente. ¡Adherite ahora! Todos los días, en Olvídate de todo, Renault Cardián te trae las mejores actividades para disfrutar de la ciudad. Renault Cardián. El cambio que lo cambia todo. Si sos miembro de Club Icy, disfruta de este súper beneficio. 15% de descuento con 365 Plus y 10% con 365 Clásica. Además, 5% extrabonando con tarjetas en COSUD. Obtené tu beneficio en 365.com.ar y ahorrá más que nunca. Ver bases y condiciones en 365.com.ar Llegó la evolución ejecutiva. Sanela Cruciar X1. Diseño moderno y tecnología avanzada para recorrer la ciudad con estilo y agilidad. Sanela Cruciar X1. ¿Tenés una fiesta o un evento? Llámanos a Valmedia Eventos. Alquiler de pantalla LED. Televisores para exposiciones o congresos. Consolas de juegos y de sonido. DJ profesionales. Acreditaciones. Todo para tu evento. Búscanos en Instagram como Valmedia Eventos y marcá la diferencia. Más info Valmedia.com.ar ¿Sabés que la silla que te agarraste en la oficina te va a lastimar cuando te sentás? Y hace ñic, ñic, ñic. Ay. El dato está en agarrar las sillas de las salas de reuniones. Ahí están las mejores. Sí. Ah, y otro dato es que pasando tu sueldo a BBVA recibís 220.000 pesos de bienvenida para gastarlo en lo que quieras. BBVA. Creando oportunidades. Esperando la carroza. Primero se lo dije porque tengo lengua. Segundo se lo dije porque vivimos en un país independiente, libre, soberano, con libertad de expresión y sin censura. Y tercero porque se me antojó. BBVA presenta Esperando la carroza. Entralas en venta en plateanet.com y en la boletería del Broadway. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Vamos con Tara Borelli Rentacar. Subite a on de Accion Energy. Siempre en Kentucky. Esperando la carroza. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Somos la radio que ves en YouTube. Búscanos como Urbana Play FM. Te suscribís y nos encontramos en el chat. Activa las notificaciones y recibís todas las novedades con lo mejor de Urbana Play on demand. Urbana Play en YouTube. Estamos en vivo en todo el mundo. Play. Coris Asistencia al Viajero en la asistencia médica recomendada por las agencias de viajes. Coris.com.ar En las buenas y en las malas mucho más. Arroz María y Arroz María Granos más blancos y más parejos Arroz María y Arroz María Para los magos del día a día un gran ayudante es Arroz María La magia la pone vos y el arroz es María El arroz es María La magia la pone vos Esto es un Hit Alert Lisa y Rosalía se unieron para darnos la canción del año New Woman es la canción que no vas a poder parar de cantar y escuchar Lisa y Rosalía son Sony Music Urbana Play una vez más junto a la selección argentina Los campeones del mundo vuelven a competir por un lugar en el próximo mundial Argentina Chile Matías Martín Guido Bercovich y Mariano Almada En vivo desde el Estadio Monumental para una cobertura especial Este jueves a las 21 Vivi Argentina Chile en Urbana Play 104.3 Radio Oficial de tus mejores momentos UrbanaPlayFM.com y redes sociales Arroba UrbanaPlayFM Con Coca-Cola Retornable podés disfrutar momentos mágicos acércate a tu comercio de barrio recordá llevar tus tapas doradas y ahorrá con retornables Coca-Cola Juntos en Todas Cargando combustible Paga el que tiene la del Santander porque tiene los mejores ahorros Si sos cliente Santander Select todos los jueves en YPF tenés 30% de ahorro pagando a través de la app YPF con tarjetas Santander Visa de Crédito Black y Platinum Es el momento de aprovecharlos Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulten Santander.com.ar Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria UrbanaPlay 104.3 UrbanaPlay FM.com Somos la radio que ves Caramelo La caramelera del día se abre con Todo pasa ¿Acaso un caramelo jeropa? Caramelo Caramelo con gusto Caramelo 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 Sin azúcar Caramelo Caramelo Vos me chupás un caramelo Todo pasa Les Caramelo María Eugenia Lozano presentarse en la mesa de mármol Siempre uno llega tarde cuando te están llamando porque ya no aguantan más Es la primera vez que vamos a hacer el programa sin aroma sin olor Ojo María José digo María Eugenia El vicio Por favor Te lo pido No hay olor a comida hoy No hay olor a comida Pidieron delivery hoy Cocineros ¿Puedes pedir delivery un día? Cocineros sí Hoy tenemos paja Llama a una pizza Sabés que estoy re pajera Cocinaba Hoy no hubo frito Yo quiero decirles que quise traerles cremona a todos Porque hoy se hizo cremona No llegué Voló No llegué La cremona desapareció Había quedado un pedacito así Los técnicos Que están en modo fentanilo Muchas Muchas Moraces Lo que pasa Puede ser que sea como cuando vuelca un camión al costo de la ruta y va el pueblo Con cocineros termina el programa Es como Un camión con vacas Y la están cortando Claro Pará Pará Todavía no salimos del aire Y ya había gente Robando cremona Viste que hay comida Que es fácil de robar Había matambre a la pizza Era más difícil Y el programa de comida Llama al técnico Viste que el técnico A veces Está copado Y otras veces No Pero acá Todos quieren ser parte Lo único que quiere La gente que trabaja en Cocinero Es que termine el programa Para comer No pueden comer Durante ni antes Yo los vi durante Asistente de piso Y yo No me lo corte No Al principio Yo me olvidaba Que estaba al aire Y solo comía Excelente Dale boludo a laburar Cocinan bien Cocinan bien Cocinan de verdad Claro De verdad Pero aparte estar laburando Y sentir el olor Un estudio de tele Que tiene hornos Y todas esas cosas Me parece un montón Igual Maju El principio es ahora Si estás hace dos meses Hace tres días que empecé Y hace dos que estoy comiendo Un mes hace Es un montón Si Ya tuve que cerrar la boca Hoy comí un pedacito Es como empezar en la radio Cuando empezaste Que no sé Ya me pierdo De tanta radio Que tenés encima Que viste que comés Sushi, media luna Sempanada, pizza Lo sigo así En ese orden El mismo día Sí, mismo día Entra todo Es terrible Si son las 10 de la mañana Ya metí choripán Ya metí pizza Y ya metí media luna Primero seis meses de radio Son cinco o seis kilos arriba Sí, sí Y después te acostumbrás A decir que no Y en cocineros me dijeron Que el promedio No me pude dar ese lujo El promedio por año El primer año Son 10 kilos Listo, chao, chico Chao Esta mesa Pero medio que En el contrato En mi culo En 10 meses Va a ser esta mesa Complejísimo Así de duro No se puede evitar Van a apoyar Los micrófonos de radio Y además Lo que te pasa Es que te levantás temprano Sí, a las cinco Y esto también viene Un montón A las doce Claro Como un camión O sea, eso también influye Para el descalabro De la comida ¿Te dormís a las cuatro de la tarde? Ahora, dos y media No, me duermo a las diez de la noche Con toda la furia No dormí Trata de nueve y media a diez Pero en las últimas horas De siete a diez Estás rota Estoy rota Cenaste a las siete Ponele Ceno a las ocho Mi hijo dice Mamá es de día Se cena igual Somos yanquis Un bife Excelente A las seis Más europeo Seis de la tarde Una cena Después que se vaya al pub Si quiera a la noche Después que se vaya a donde quiera Por mí Que no duerma en casa No, se come muy temprano No sé A las doce Me enganché con una serie Que nunca me enganché Con las cuatro Te tenés que despertar No, me levanto a las cinco Tengo todo cronometrado Sé cuánto tardo En lavarme los dientes Cuánto tardo en hacer pis Cuánto tardo en lavarme la cara Tengo todo cronometrado Y el llegar a la radio Y el llegar a la radio Y si hay algo Que está fuera del lugar Llego tarde Por ejemplo El pantalón Que me iba a poner No lo encuentro No, no entró Fue una primera semana De cocineros No entró el pantalón Que tenía previsto Y ahí ya llegué tarde Increíble Ese día llegué tarde Estás en cocineros Por ejemplo Y hacen milanesa con puré Y viene un invitado Y mezcla todo Sí Te hace bien ¿Por qué? Me perturba la gente Que mezcla las cosas A mí me gusta untar Como si fuera una tostada La milanesa Con el puré arriba Entonces Cada bocado Ya viene No sé si puedo Con las dos cosas encima Milanesa con puré Quiero A vos te amo mucho Y te la banco Le quiero poner mostaza Y se la pongo arriba De la milanesa No al costado No, a mí no me molesta eso Sino que me molesta Que me trae el clemen Una milanesa Y ensalada Y la ensalada Se posa Arriba de la milanesa Sobre la milanesa Mal Me perturba Y si el jugo Entra por abajo De la milanesa Me perturba El jugo Terrible Por lo general Si viene muy pomposo Por ejemplo Una gran ensalada Con milanesa La ensalada Viene en un plato aparte Bien Cosas de viejas ¿Y qué no come La señora Lozano? ¿Qué no come? ¿Algo? ¿Nada? Nada No, no hay nada Que no me guste Lamentablemente La típica ¿Dulce salado? En ese orden No hay que arrancar Dulce salado Dulce salado Dulce salado Chocolate con sal Tres de la mañana Claro Porque quedas desequilibrada ¿Viste? Necesitas para equilibrar Pero no No hay nada Que no me guste Por ahí hay cosas Que más menos asco Pero no sé El mondongo La típica No me gusta el mondongo No sé No sé porque no lo probé No sé Me da tanta impresión Que no lo probé nunca Ay, en todo lado Hay mondongo Y yo digo que no Nunca No hay mondongo ¿A qué hora decías Que te acostás a las 10? A las 10 Más o menos Está atrás de estar en la cama Sí Clemente decía Entre las 7 y las 10 O Matías Alguno de los dos Sí ¿A qué hora crees Que te deja de funcionar La cabeza? A las 10 de la mañana Cuando salí De Clue del Moro Me levanto a las 5 Acá Pará Estás con Del Moro Con Del Moro Que es un suceso De todo nivel Pero es un programa Muy arriba Para el horario O sea, muy gritado Muy al palo Empezamos a las 6 Muy arriba Claro, por eso te digo Salí de ahí Como rebote Como si fueran A las 5 de la tarde Sí, 5 de la tarde Con el mismo hambre De las 12 Claro Claro, imagínate Hace 5 horas Que ya estás despierta Igual hiciste siempre mañana Siempre hice mañana Casquito flojo Estaba la mañana Yo me acuerdo Estaba con Bonadeo Muy temprano Me invocaba Me invocaba muy seguido Para el Casquito Estaba muy enamorada De Matías Mar La bestia pop Era la bestia pop Era el programa Bonadeo Y me está faltando Y Lalo Y con Lalo Pero era la segunda mañana Pero era la segunda mañana Más tranquilo Mucho más tranquilo Con la litora De 10 a 2 Sí, pero con Bonadeo Yo era productora De Bonadeo O sea que me levantaba A las 4 y media de la mañana Porque a las 4 y media En metro En metro A las 5 Yo me recuerdo de eso Yo me recuerdo De ir a notas de SQ6 Escuchando ¿Quién es esta piba? Casquito flojo Que hablaba con una vocecita Que ahora sería imposible Hacer ese personaje No se puede Hoy está Hay que Desconstruirte Te dirían Sí Desconstruirte No, ya vuelve Ya vuelve Vuelve todo Május Ya está En breve Igual Sí Bueno, nada se puede sacar De contexto Porque el humor Descontextualizado No existe Es imposible juzgar Imposible Pero me tuve que desconstruir No puedo decir Que la chumo más en radio No puedo decir Sí, se me ocurre una cosa Esto ¿Vas al pie? No, no Partiendo del pie Sí, sí, no Partiendo de la confianza Que tenemos Esto está horrible Lo que nos entenamos No, no, no Pero lo de la comida Y no mezclar Lo que hizo Pechos Porque siempre se me sale Y no me da cuenta Están chequeando No se te fueron Las tenés todavía Están ahí Están perfectas El otro día Fui al cielo con mi hijo Y tenía media teta afuera No tengo sensibilidad ¿Cómo media teta afuera Con tu hijo? Y le digo Joaquín Vos tenés que avisarle a tu mamá Me dice ¿Qué quiere que te diga? Que tengo una teta afuera Claro Ya no tomo la teta Le dijo él Ya no tomo Cajito no se puede hacer Pero va con una teta A comer a un lugar público Una teta al aire Con el hijo Rarísimo Rarísimo Bueno, no se van a ir Yo tenía una un poco más seria Pero me pareció Que quizás había Como un hilo conductor Quizás me recontra Que iba con esto Pero lo de El puré Con la milanesa Y todo Que te genere un rechazo ¿Tiene un hilo conductor Con el diagnóstico? En serio te pregunto Y ahora creo que sí Era por eso Sí, ahora No, pero digo Puede ser que haya algo de relación Era pureza Cosas que te vas dando cuenta Que lo que vos crees Que era como una mania O que No sé Te parecía que estabas Mea trula Tienen que ver Claro Con mi diagnóstico ¿Cuál es el diagnóstico? Autismo ¿Y cuándo te dijeron? Tenemos el diagnóstico Se entra la cara de risa Autismo Autismo Y vos decís Dale Señora Vengo para acá Vengo para acá Hace un año ¿O dijiste Sí, ok, bueno O dijiste No, lo busqué Lo busqué años Años de mi vida Buscando ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Claro Buscando respuestas A malos diagnósticos O con cosas que no me convencían O simplemente esto de Bueno, hay algo acá Que estoy percibiendo Que es distinto ¿No? Y cosas que me van Yo no quiero ser Muy detallista Bien Porque después me entran No, no, usted elija lo que cuenta Claro Pero bueno, sí Fue una búsqueda de muchísimos años Yo no sabía que existía El diagnóstico tardío Realmente No sabía que se podía diagnosticar A un adulto Cosa que lamentablemente Tampoco se sabe mucho No hay muchos profesionales Yo me hago cargo De que sé verdaderamente muy poco Y que lo tengo identificado Lo tengo en otro estante Claro Como si fuera incompatible Con la carrera laboral Que vos hiciste Que es lo que más te deben decir Sí, sí Pero con insultos Y ademanes Y amenazas Muchos insultos Sí Sí, porque en realidad Lo peligroso de todo esto Es la gente bruta Combinada con maldad Combinada con me chupo un huevo Claro Combinada con Hay otro que sufre Y vos sos el que lo está perjudicando No yo Tal cual O sea, estás hablando de Twitter En concreto Bruta, maldad y me chupo un huevo Twitter Twitter, tele Digo, últimamente Hemos escuchado tantas barbaridades Y tantos diagnósticos Viste que la gente te diagnostica O cualquier cosa Y me resulta tremendamente peligroso Por eso Digo, a mí en su momento Cuando lo conté Fue porque sentía que era útil No me interesa ir hablando por el mundo No estoy capacitada Ni tampoco quiero ocupar ese lugar Pero sí me parecía importante Sobre todo para las mujeres Que somos las que más enmascaramos Esta situación Este modo de vida Yo digo que es una cabeza Diferente, ¿no? Claro Que existe Que hay muchísimos profesionales Que hay que consultar a profesionales Y que no es una cosa Que un día se te ocurre Y decís Ay, bueno Ahora soy neurodivergente Y voy por la vida tan liviana Tengo 52 años ¿No? Y una carrera Una carrera La burasa hace 25 años Sí Ya está La chica que vino Con una valija cargada de sueño De Paraná Me cuente más Basta No le pregunten por Valeria Massa Basta Basta, no me ayudó Basta, terminó Terminó Resumen de los medios Hace 25 años Pero por esto Hiciste una carrera enorme Con miles de cosas Sí, claro Por eso me parece Me parecía también Desde el humilde lugar Que uno ocupa No hubieras podido ser Recepcionista de GP Nunca Nunca No podría haber sido amante De tantos empresarios Por ejemplo Pero tiene que ver con eso Con una condición Que el espectro es muy amplio Y que depende de los apoyos Y que cada una necesite ¿No? Yo hablo desde mí Siempre desde mí No romantizo No banalizo No metes a nadie en la bolsa A nadie Absolutamente Yo hablo desde mí Desde mi experiencia Y de los años que tardé En tener un diagnóstico Digo Cuanto más fácil Hubiera sido mi vida O cuanto más hubiera comprendido Mi vida Si yo lo hubiera sabido antes Muchos adultos Lo que dicen es que Al tener el diagnóstico Ahora Hubiesen vivido Con menos angustia Sí Porque le pones un nombre Menos culpa Menos culpa Bueno eso Porque no encajadas Porque sentís que Tus amigas hacen algunas cosas O tienen ganas de hacer algunas cosas O no les molestan algunas cosas Que a vos sí Sí Lo que tengo para sumar Es Quien nos esté escuchando Adulto Que tenga sus dudas y demás Ineco Para hacerse Bueno, claro No sé si fuiste ahí Claro No Bueno, Ineco hace La observación Y es esto No son dos preguntas Te hacen una batería Son años y años Bueno y neurólogos Y psiquiatras Y psicólogos Digamos Y hay que tener la posibilidad También económica Total Porque tampoco es tan sencillo Pero básicamente es eso Por eso Pero bueno Creo que tiene que ver Hay un montón de Hablábamos de las comidas Y de cosas que yo no tolero Y ahora sé Por qué No Claro ¿No? Y muchas cuestiones En mi diaria Que me suceden Y que me sucedían Y que ahora tienen una explicación Bueno Hace más admirable también Todo lo que Sobrellevaste Lo que hiciste Bla 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 Sí Es que en realidad Tiene que ver con un conocimiento Y con empezar a abrir Nuestras cabezas Y empezar a encontrar respuestas A mí me sirvió Sobre todo en lo personal Digo Porque después Mi vida es la misma Claro ¿Bajaste 100 cambios o qué? ¿Sufrís menos? ¿O te aceptás más? ¿O qué cambió? Hay todo un camino De aceptación Que es Que cuando te dan el diagnóstico Es durísimo No es que decís Ah, no ¿Qué fue lo primero que pensaste? ¿No laburo más? ¿No hago más nada? No sé ¿Cómo se terminó algo? Lo primero que Que a mí me pasó Fue ¿Y ahora qué? Claro ¿Y ahora qué? Como Son meses y meses De reconstruir Toda tu vida Es retroceder 52 años Y No paras de pensar nunca Y tu vida Tiene otra mirada Completamente diferente Repasaste situaciones No paras Nunca 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 Y Y vas entendiendo Y a la vez No Y a la vez Lo que construiste Lo tenés que deconstruir Para volver a construirlo A mí siempre me dijeron Después del diagnóstico El primer año es agotador Y lo es Es como que te contaron El final de Sexto Sentido Y viste la película Y encontraste todas las señales Claro Claro Es como Todo cambia mucho Después es como Todo uno va aceptando A mí me parece que La aceptación es Lo más difícil Lo más importante Después la vida Después Lo que cada una tiene Lo que cada uno hace Con lo que le toca En proceso Tal cual Tal cual Tal cual Ni más ni menos que eso Bueno pero el resto bien Me voy a ir Me refieres a charlas Una bolude Igual yo tengo otra Pero que También no sé No no A ver ¿Qué calzado te pusiste? Ah esa es buena Tiene una sopa Está bien Buena ¿Tenés los pies como para mostrarnos? ¿Estás digna de medias? Buenas llantas No uso medias Bien Bien O sea ¿Podés escribir con los pies? Sí ¿Podés escribir con los pies? ¿Te podemos traer un coso Para que escribas con los pies? ¿Qué vas a escribir con los pies? ¿Qué quieren que les escriba? Escribir Matías Todo pasa ¿Muy difícil? Mucho Dos palabras A ver Va a escribir con los pies Ahora Maju Lozano Somos la radio que ves ¿no? Va a escribir con el pie Como aquel artista en Florida Como los pintores sin manos ¿Te acordás los pintores sin manos? No Pintores con pies ¿Quién edita Maju con esto? Mano puede tener o no tener Lo damos Lo que pasa Decidió escribir Matías Lo damos Por eso no puedo creer Lo que está pasando Está escribiendo Con el dedo gordo del pie Lo aprisiona al fibrón Impresionante Y está escribiendo Una palabra que será subastada A beneficio de la Casa del Teatro Muy bien Van a comprar un desfibrilador Matías Mirá Che Escribe bien Sabe escribir ¿eh? Sabe escribir Es la letra de Homero Simpson Pero sabe escribir Le puso un acento a la Ah está escribiendo otra cosa Está escribiendo Puto está escribiendo ahora Porque me dijo que se deconstruyó Está escribiendo Todo pasa Todo pasa Uy mirá vos Es que la pregunta Igual voy a esperar Que se siente Yo te la contesto Yo te la contesto ¿Cuán al pedo estaba Cuando descubrió Que podía hacer esto? Totalmente al pedo Fue un año sabático Estaba haciendo una goma Nunca no hizo nada Para mí Pero a mí nunca Se te escapó una teta No mentira Mentira Para mí la pregunta es Cerca ¿eh? ¿Cómo te diste cuenta Que podías Me trajo Se me escape un huevo ¿Cómo te diste cuenta Que tenías este talento Tan sobrenatural Majo? No sé Fue en Entre Ríos En Buenos Aires Bravo ¿Ves que? Yo no uso media Porque no sé En qué programa Me van a hacer Escribir con los pies Excelente 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 Ahora te voy a escribir Escribo a Clemente No pero Te puedo pedir que sea En el brazo Si me lo tatuó Para vos también Calzo 40 En la espalda Está perfecto Che tenés una re virgen Sí Tremenda Y fe del otro lado Y fe del otro lado Fe estaba en 2010 Y la cruz acá Que parece que se me está destiniendo Se está yendo Se está yendo Pero sos creyente Cristo se las quiere tomar Pero para No quiere estar Este cuerpo pecador No no Hicimos un programa juntos Y tenías Virgencitas En el camarín De todos lados Pintabas vírgenes Vírgenes que lloraban Ah no Esa no Casi no Todavía no No sé Fuiste virgen Fui virgen Fui ¿Sí o no? En algún modo Sí También es un recuerdo Que se va despintando Como el tatuaje Ya no sabía Se va desvaneciendo Sí te acordás En algún momento quedó Y fe fue el ¿Qué año primer tatuaje? En un momento No tenías tatuaje Te voy a recordar A esta maju No, nada de tatuaje Fe para mí vino primero Antes que la virgen No, vino la virgen No Sí Muy grande Primer tatuaje Sí Y el primero uno mete grande Uno mete grande Y después No, chiquito Después decís chiquito Y no te sale chiquito Porque ya el fe es grande también Este me lo hice En un programa En Nueva York Me lo hice No, y esta virgen En realidad yo fui a hacerme esto Porque siempre muy decidida Sí Fui a hacerme una cruz Y terminé con una virgen No, tremenda Tremenda virgen Y cuando fui a la lupita Y cuando fui a la lupita Donde me tatué Yo estaba hablando con el tatuador Y le digo Vos sabés que en realidad Yo tengo una fantasía Y le saco el dibujo De la virgen De la virgen de Guadalupe Y el tatuador Que yo, que soy muy creyente Lo tomé como señal Hacé así Y tenía una Guadalupe gigante Tatuada en su espalda Mirá Señales Señales Habrá señales Habrá señales Y dije Es acá Es ahora Y ahí me hice La virgen de Guadalupe Algo de la virgen de Guadalupe Para que me ilustres a mí Que no la tengo tan clara Algo de Bueno, en México Es mexicana Como La de Luján Claro La Luján de ella Y yo cuando fui a México La conocí Y a mí en su momento Me habían dicho Que se le pide un hijo Porque se dice Que una de las cosas Que le pasaba A la guadalupana A la virgen de Guadalupe Es que estaba embarazada La morenita Que le dicen ellos Un milagro De haber sido Claro Porque si no No es la virgen Claro Y aparte Y te tiró un embarazo De 18 meses Y metido en el embarazo Más largo De la televisión argentina De la televisión argentina Nunca vi un embarazo Tan largo 16 meses Son dos temporadas Son dos temporadas Empezó el año siguiente El programa Seguí embarazada Decía Pero vos tenés que haber parido Hace cuatro meses Quedé embarazada En diciembre Bueno Al menos me enteré En diciembre Te acordás el día Que quedaste embarazada Sí Me acuerdo Porque fue una bajada Y debe haber sido El 8 de diciembre Claro Muy posiblemente ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? Sigue con la teta agarrada No se va a escapar Sostenene la teta Sí Maju Tengo una pregunta Total ignorancia Y eso fui a colegios religiosos No de las tetas No Pero ¿Qué es eso? La Virgen de Guadalupe ¿Es la misma Virgen Que es la mamá de Guadalupe? La Virgen siempre es la misma Lo que va cambiando Depende de donde aparece La localidad Claro Una vida en Luján Claro Otra en México Una en Luján Claro Pero es siempre María Siempre es la Virgen María Que se representa En diferentes lugares O sea la de Guadalupe Está embarazada De Jesús No Si es la madre Clemen ahí te me caes Un poquito No quiero No no ¿Cómo que no? Esparaba más de vos La Virgen de Guadalupe ¿Cómo va a parir a Jesús? No claro La Virgen María parió a Jesús Ah sí Ah sí Es la madre ¿Qué me dicen? Es la madre Son todos si la madre Le tiré la panza a Jesús Claro Por favor Claro Casi lo haces echado Es que es el único Que no tiene la cabeza podrida Es Clemente Y tenemos un papa argentino Que ruede una cabeza Casi decís Pero la discusión fue Clemente dijo Estaba embarazada de Jesús No es que Jesús Fornicó con María Claro Claro Es el espíritu santo Que ruede una cabeza Jesús Está mal mi pregunta ¿Pero Jesús fornicó? Supuestamente No No sé Es pregunta No Se tentó con María Magdalena Es pregunta Pero se tentó Hubo un tía Que lo quiso llevar Con María Magdalena El tío Piola No sé Estoy preguntando Se tentó pero no Y solo la defendió Sí A la prostituta Depende de que lado Se vea listo Volvemos a la sexual A Guadalupe Sí A Guadalupe Bueno Está embarazada Te mandó un embarazo Muy largo Sí 18 meses No porque esto Porque traspasó el año Viste En diciembre me entero Y hasta que nació Joaquín Que fue en agosto No Pasó una vida Claro En marzo ya levantaron Tres programas Empezó otro Y lo vuelve a levantar En julio Todavía no nació Entonces sí Habían hecho siete Un sol para los chicos Viste que se fue Más largo de la televisión Pero bueno Son nueve meses Es un montón Es mucho Te pareció mucho Sí Sí Qué cosas se han extendido En el tiempo De manera récord Te digo una Terapia Terapia ¿Cuántos años? Desde los once años No, ininterrumpido 41 años No Siete departamentos Tienen mi terapia Y a los cincuenta Te enteraste Lo del diagnóstico Te cagaron durante 39 años Cuando yo Dijiste Vos me cagaste Todo este tiempo Escúchame boludo Ayer me dio un diagnóstico Vos sos boludo Devuélveme la guita Claro O si no Las escrituras Dame las escrituras Pero bueno Esto cuenta de Que desde los once años Que estamos en búsqueda Pero once años Te mandan Uno no lo elige Después Dieciocho, veinte Más lo elegís Y no es lo mismo El terapeuta paranaense Que el terapeuta El porteño Y aparte Psicopedagoga Cuando sos chico Claro Psicopedagoga Sí Y al gabinete Al gabinete Psicológico Sí Pero está bien Ahora es como más Común Ahora es la generación Más escuchada De todos los tiempos No quiero hacer Mamá Uy me dijo que no quiere Que estoy haciendo mal Va a elegir al colegio Quiere elegir el colegio El que quiere ir Diecinco años Después elegir nada Es espantoso el momento Que nos toca vivir Mi hijo al colegio electoral Dice que quiere votar Diecinco años No importa No importa Déjalo Porque hay que dejarlo expresar Hay que escucharlo Después se trauma Y con eso ¿Y con eso cómo haces? ¿Cómo encontrás un equilibrio? ¿Con la crianza? ¿Quince años? ¿Tu hijo? Joaquín trece Trece años Y ya se pregunta Me parece Una edad Es una pavada lo que voy a decir Pero ser madre Y padre Y padrastro Y madrastro Es muy difícil Bueno Sí, un kilómetro Es mucho Por tres Multiplica por tres Es mucha responsabilidad Porque además Es esta generación Viste que a nosotros Nos cagaban a trompada Viste La famosa miedo a los padres Miedo a los hijos Viste que se dice mucho eso Sí Y es un Es un momento muy complejo Para educar Siempre igual Empieza a que te tenga miedo A él y ya Sí, por eso lo fajo Quédelo mucho Y cagalo a pedos Sí Y aparte varó Esa es la más difícil Es muy difícil El límite Es lo más difícil de todo Es el arte Del límite Es lo más difícil para mí Y lo más importante Al mismo tiempo Bueno, claro Es clave Claro, pero es complejo Si lo dejas hacer todo Es un problemón Claro, y a la vez Si no le dejas hacer nada También es un problema Y esta cosa de Hasta dónde lo lastima Siempre uno va a lastimar Lamentablemente Hacemos lo que podemos Y va a quedar tus huellas De lo que sea Vos lo hiciste con buena fe Sí Lo va a aprender de grande Que mi viejo hizo lo que pudo Sí Lo va a aprender de grande Vos ya estás re muerta Y el chabón dice Ah, la verdad que mamá tenía Estoy muerta ahora No, pero hoy me da Los veinte Veinte o algo así Donde te empiezan a ver Como una persona Que se equivoca Cierta Como una persona Empiezan a ver Un diálogo más De igual, igual Y que los trece años No Los trece Es un lugar intachable De autoridad Bueno, no sé No sé Si es el caso Soy bastante brava Pero siempre estoy Con esa lucha De hasta dónde ¿No? ¿Y cómo se lleva Con vos famosa Y personaje Aparte vos Personaje copado Persona copada No, bueno Pero de repente Es como No me estás dejando Hacer esto Te veo en la tele Como recopada Comiendo con la gente Disfrutando Y venís a casa Y te ortivás Una vez Que yo lo estaba retando No sé Que estábamos Y me miré Y me dijo Me gusta más La mamá de la tele Eso fue un puñal Un puñal Si vos no oías Joaquín No 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 velado Por mí que traiga Tengo hijo único No, sí Por mí que traiga Que traiga todo lo que tenga que traer Por mí que traiga esa pelotuda Esa turrita Esa turrita Nueva Que esta mina Popper Pentanilo Todo Es tremendo Todos los pides Un bardo Igual siempre fue así Pero ser padre Madre es tener miedo Básicamente Porque no puede controlar Nunca más Yo creo que Desde el momento Que te enterás Que estás embarazada O desde el momento Que te enterás Que vas a ser madre No importa la manera Hasta que te morís Nunca no estás preocupada Es una preocupación constante Sí, constante Permanente Nunca relaja eso Nunca relaja Bueno, vos tenés más experiencia Pero tenés más hijos Sí, pero son grandes Ya me olvidé Ya te olvidás todo Pero no les doy bola No, al revés Lo que más hago es estar No les bajo línea No los reto Ya está Bueno, pero porque El camino ya está hecho Ya están hechos Lo que no se hizo Los hemos cagado a pedo Alguna vez Claro Poco igual Muy poco Poco Se lo merecería un poco más Pero bueno Es muy complejo Hay que preguntarle a ellos Pero por ahora no le pregunto Es muy complejo ¿Es cierto que estuviste Un año hablando Con un pibe Haciéndote pasar por otra mina? Por ingeniera ¿Por qué? O Bloomberg Porque yo O esas cosas Sí, muy bueno Ingeniera Sí Yo llamé una vez A un señor Para hacer averiguaciones Sobre su hermano Te estoy hablando De teléfono fijo Igual, Clement No habías nacido No, yo no había nacido Yo tengo 22 años Por eso Te lo digo Después te voy a mostrar Un teléfono Y tenía que hacer Averiguaciones Pero no podía saber Bueno, hice esas cosas De que se ligó el teléfono Esas pedorradas Que hacemos ¿Cuántos años tenías? 30 años Y yo hubiera tenido 21, 22 años Era una pelota Y así Lo fui enganchando ¿Y concretaste con él? ¿Después tuviste la oportunidad De amarte? Después nos conocimos Pero estoy hablando Un año y pico después Porque él sabía Nos conocíamos fuera de Porque era de Paraná Pero él no podía saber Quién era yo Entonces así lo tuve un año Y le dije que estudiaba Ingeniería Porque él era Estudiaba Ingeniería también Y todo el tiempo Tenía un cuaderno Loca de pendeja Tenía todo un cuaderno Donde había hecho Averiguaciones sobre Ingeniería Y donde yo iba Porque además me llamaba De otro nombre Donde me iba anotando Las cosas que le iba diciendo Porque cuando yo después Hablaba con él Tenía que saber Cuáles eran las mentiras Usar terminología Que te Y además Mucha flecha Entonces él me iba hablando Y yo iba haciendo flechas Hablame de ¿Y por qué no podía saber Que vos eras Ese diagnóstico Hablame de Como no llegó tarde Sí, sí, sí Y el psicólogo no la vio El psicólogo ya se estaba comprando El primer derpa En ese momento Le hubiera mostrado El libro ¿Por qué no podía saber Que vos eras vos? Porque Porque lo tenía prohibido Porque me había mandado A sacar la información Porque una muy amiga mía Estaba muy enamorada Uy la mía De su hermano Uy la puta madre Entonces dos locas Éramos cinco en realidad Porque todo eso estaba Y claro Pero yo nunca pensé Que nos íbamos a enganchar Cual Carolina Papaleo Una voz en el teléfono Vos lo conocías físicamente Qué buena refe Hay una lágrima Sobre el teléfono Ya es más viejo todo ¿Viste? Sí, sí, sí El tema del Paz Martínez ¿No? Es más grande que vos Así que a mí no me tenés que decir nada Que pase Mateico No, tremendo Y todo esto Una cosa lleva a la otra Pero Posta Llegó un momento Que era tan tan grande La mentira Que todo el tiempo Y antes de hablar con él Porque yo solo Lo podía llamar Entonces él me decía Bueno, el martes a tal hora Hablamos, dale Ay, te manché en la mesa Que yo me tenía que preparar Antes de hablar con él ¿Entendés? Me tenía que acordar De qué hablaba De dónde había partido Y a dónde había terminado Y todas las cosas Y cosas Yo le iba agregando cosas nuevas Porque él me preguntaba ¿Y rendiste Zarlonguera 4? Era más fácil estudiar ingeniería Que levantarte ese tiempo Era más fácil culiármelo Sin decir nada Deja mucho más fácil Claro, vamos al frente Y se acabó Pero después nos conocimos Salimos un tiempo No prosperó Bien Voy a decir de lo que No vamos a hablar No vamos a hablar De que trabajaste con Clemente Trabajaste con Clemente Y con su mujer Con los dos Con mi mujer Sí, en situaciones separadas Por eso ella ama No Trabajaste conmigo No vamos a hablar de eso Tampoco Yo me acuerdo Que entre el padre de tu hijo Y un novio actual Vamos a poner Sí Saliste con un cocinero Sí No vamos a hablar Mirá lo que te hago Me voy a dibujar Todo con dibujito Todo con dibujito No vamos a hablar Porque está ahora En cocineros argentinos Entonces hay una experiencia Ah, claro No, no Estás en cabeza Sabés que es una radio La radio que se ve La radio que se ve Tan literal que duele Ay, Dios Una poronga, sí Bueno ¿Algún conocimiento quedó O más pedir sushi por teléfono? Viste que no te cocinan ellos Es un engano Adentro no es lo mismo Claro Falsos ingenieros Es como yo llegaba a casa Y mi mujer me decía ¿Te pasaste le hablando? Acá no hablan nada Sí Y claro Lo mismo pasa Mirá, a mí me pagan Yo hablo, pagame A mí me pagan Para hablar y para decir boludeces ¿Querés que las diga acá? Me pagan Y lo siguiente es Sacame la cortina, Gonza Porque va a sonar una canción Va a llorar All that you can say La sabe entera Years don't come I'm still Canta medio casquito Canta que vuelve casquito Years don't come I'm still in Canto por oído La saque igual La saque igual Bye Sorry Vamos todos ¿Vamos todos? No, no, no No, no, no Forgive me It's all that you can say Years don't come I'm still Estamos tirando cualquiera Nosotros ¿Eh? Reggae es right Words don't come I'm still in ¿Por qué la sabés entera? Forgive me Forgive me Es ahora, basta ¿Quién no la sabe esa? Baby, if I go You're your rival Uh, lucky rival You'll be mine ¡Bravo! ¡Vamos, cabrero! ¡Vamos! Esta le cantó al ingeniero Al ingeniero Cuando le dijo No soy ingeniera Al cocinero Al cocinero Al cocinero Al cocinero Al cocinero Al cocinero Cuando le pedí explicaciones Por el dibujo En inglés Claro Es un perrito Vamos a anularlo Porque cuando uno habla mal de un ex Habla más de una misma No, no dijiste nada No dijiste nada Dicimos que no íbamos a hablar de él Igual es el único que odió Todo lo demás lo quiere No Fue un dibujito Pero ni se vio Para mí no se llegó a ver ¿Qué se vio? Como la teta Sí, es verdad Nada, no se vio No se vio nada La teta se ve Estoy tan cansado Ha sido solo un segundo ¿Y qué querés que nos vayamos? ¿Quién querés que nos vayamos? Pero vos arrancaste a las cuatro Y yo dormí lo mismo que vos Todos los días No puedo más ¿Pero a qué no te levantás vos? No, pasa que anoche no dormí Sin querer ¿Qué estás embarazada? No Le rezó a la Virgen de Guadalupe Todo seco No, porque yo también estoy seca Ya no prende La andropausia El día de la andropausia Vasectomía Me ofrecen amigos Para garantizar el cero En el otro arco Párate un forro Es mucho más fácil Pero no es lo mismo Es como tocar una teta con guantes Qué verdad Un tipo que te dice eso Con lo que di Yo todos los días Estamos muy mal Increíble No puede venir a trabajar conmigo No son notas esto Es como que sube majo Hablamos boludeces No llega a ser una nota Es todo incorrecto además Todo incorrecto Todo cancelado Todo cancelado Ya no se puede decir nada viejo Ya no se puede hacer humor en este país Y se puede todo el tiempo Y bueno No me escuchan No sé ni idea Cambié de diario Sí, sí Gracias María Eugenia Nos prometés para esta semana Más fritanga Que viene Miércoles, jueves y viernes De comer Mañana es un especial Para el honor Pero si vos prometés Algo rico Y no llega Porque están los técnicos Una rogel llegó Vino la primera torta Mañana es homenaje al Gato Dumas Todos en pedo haciendo el programa Todos en pedo haciendo el programa Homenaje al Gato Dumas Y a función privada Mucho vino mañana ¿Qué es homenaje al Gato Dumas? Es un especial el Gato Dumas Con sus platos preferidos Viene la hija A 20 años de su partida Siempre es lindo Yo lo conocía al Gato Dumas Somos grandes Somos muy viejos Lo vimos en persona Pero sí Mañana un especial Es horrible venir a trabajar acá Porque después me arrepiento de todo Después me arrepiento de todo ¿Cómo sigue el día, Maju? Son 3 menos 20 3 menos 20 Salís con un cansancio Bueno, ahora me está Claudio No vas a almorzar ¿Viniste en auto o no sabés Si viniste en auto? No, no vine en auto No estás segura ¿Sabés que viene en auto Y no se acuerda Y se vuelve en taxi? El domingo fui a buscar a mi hijo Y el padre del amigo de mi hijo Me dijo ¿Tu auto es así? Sí Ah, están con las puertas abiertas No Bueno No voy a cerrar las puertas Gracias Si es que tengo ganas Claro, exacto Bueno ¿Y vos qué te metes? De par en par Las dos No tengo idea ¿Por qué abrí las dos puertas? ¿Pero iban dos a la vida? No, iba yo sola Es raro Pero se ve que algo Quise buscar Y la vuelta Aparte los autos Te suelen avisar ¿Viste? Si vas con la puerta abierta No les doy bola No Sí, no suena Pero no, vine ¿Y ahora qué tengo? Tengo terapia Y después me voy a hacer las manos Y los pies Planazo Y la cola Todo para vos Todo para vos Todo para vos Gracias Maju Siempre me pone contento Gracias a ti Gracias a ti Siempre que te veo Les voy a traer comida Sonrío y te abrazo Yo también Los quiero Gracias Y esto es Las Pelotas ¿Será? 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 Yo no sé todavía Lo que me hiciste sentir Es como la fiebre cuando quema Si la nube que arrastras Llegar a un sitio final ¿Cuánto tiempo guardas Un secreto? ¿Será por ti? ¿Será por mí? ¿Será por todo lo que fuimos? Hasta el amanecer Desde el monte te abrazo Camino sin explorar Calmará la lluvia Este desierto Con el alma en las manos Tratando de descubrir ¿Qué será de nuestro cuerpo alado? ¿Será por ti? ¿Será por mí? ¿Será por todo lo que fuimos? Hasta el amanecer Será por ti Será por mí Será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer Hasta el amanecer Será por todo lo que fuimos Será por todo lo que fuimos Será por todo lo que fuimos Urbana Play Urbana Play Urbana Play Argentina Consulta en santandar.com.ar Los accionistas de banco Santander Argentina S.A. Uy 30 50 0 0 0 8 4 5 4 Con domicilio en la avenida Juan de Garay 151 Cava No responden en exceso De su integración accionaria Acción Card El sistema de gestión de flotas de Acción Energy Ahora es Acción Energy Smart Para que mejores el rendimiento de tu negocio en la ruta Porque agilizar la gestión y el control de todas tus cargas Es smart Y encontrar la mejor atención y cobertura Estés donde estés Es smart Acción Energy Smart Llegó para ser cada viaje más inteligente Adherite ahora Urbana Play Noticias Con María O'Donnell Todos los días La información destacada Con las voces de sus protagonistas Búscanos en Spotify Y seguinos Para enterarte de todo lo que tenés que saber Urbana Play Noticias Un update Con la información más importante Urbana Play 104 3 Somos la radio que ves Sanela ZR 250 Fuerza y resistencia en cada camino La moto perfecta para los desafíos más duros Sanela ZR Conquista el camino BBVA presenta Al top, top, top del humor Es un misterio Abrí la caliente de la ducha Tarda 10 minutos en llegar Vos te equivocás La caliente del bidé Al segundo tenés El incendio en el culo Y viste que Te empezás a quemar Y tomás todas las decisiones al revés Apagás la fría Ponés más caliente Ponés más fuerte Y no te podés levantar Porque ese chorro llega hasta el techo Moldavski Entradas en venta en plateanet.com Y en la boletería del Apolo Clientes BBVA 20% de reintegro Invita a Valian Cobertura médica Vamos con Taraborelli Rentacar Chango más Sabemos de ofertas Subite a ON De Acción Energy Siempre en Kentucky Ver bases y condiciones en Go.bbva.com.ar Pica, pica, picadeli Podés retirar Por delivery Todo lo que hay para tu fiesta En cumpleaños O en partidos O en la previa Si se pica La pedimos en Picadeli Condolecer 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 Cicadeli Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo 70 años De auténtico sabor En la emblemática esquina De Gurruchaga y Cabrera En pleno corazón de Palermo Se encuentran Lo de Jesús Y la Malbequería El templo de la carne Y el vino Las mejores carnes De Buenos Aires Y una vinoteca Especializada en Malbec Con un cálido ambiente Y servicio profesional Ahora también Los sabores de Lo de Jesús Llegan a tu casa Con Arroba Lo de Jesús Delivery Contactanos En nuestras redes sociales Arroba Lo de Jesús Arroba La Malbequería Arroba Lo de Jesús Delivery Podés estar tranquilo Cuando la suerte No está de tu lado Está Integrity Seguros Contacta a tu productor De seguros O ingresa en IntegritySeguros.com.ar Y protege Lo que más valorás Integrity Seguros Llega Semana Palladium Del 2 al 9 de septiembre Conseguí los mejores descuentos Para viajar hasta diciembre 2025 A TRS Turquesa Hotel Un all inclusive de lujo Solo para adultos En Punta Cana Organiza tus próximas vacaciones En pareja O con amigos Y disfruta Servicio personalizado Restaurantes internacionales a la carta Piscina exclusiva Y una de las playas Más increíbles Del Caribe Consulta por las promociones De Semana Palladium En tu agencia De viajes de confianza O en Palladiumotelgroup.com Supermayorista Vital Encontra en Vital Las mejores ofertas Para ahorrar todos los días Vacío de novillo El kilo 5.999 pesos Cerveza Corona en botella De 710 centímetros cúbicos 2.199 pesos Supermayorista Vital El mayorista de tu ahorro Oferta de hoy Hasta el domingo 8 de septiembre Guastagotar Stock BBVA presenta Salud financiera Con Paloma Boxer Descuento en efectivo O cuotas sin interés Claro A veces nos mareamos Pero si escuchás La columna Que está subida completa En el canal oficial De YouTube de Urbana Play Vas a poder tomar La mejor decisión Para tus finanzas personales Unimos el poder De la tecnología Los datos Y la experiencia Para equilibrar Nuestras finanzas BBVA Creando oportunidades ¿Te gusta tomar mates Con cuerpo y sabor? Tarahui es tu manera Yo Y Tarahui A mi manera Ya probó la nueva Andes Origen Rubia Nueva receta Más fresca Rica Y fácil de tomar Con muchas Ah De rica Dese un nuevo gustito Pruebe la Andes Origen Rubia Nueva receta Beba Beba con moderación Olvida su venta Menores de 18 años Urbana Play 104.3 Urbana Play FM Punto com Somos la radio que ves Mientras todo pasa Un repaso Por las noticias del día Por decreto El gobierno restringe El acceso a la información Pública Noticia En desarrollo Por Emilce Pizarro Esto es un tema Bastante complejo Vamos a intentar Explicarlo Lo mejor que podamos A ver Si me da la nafta Si me da la nafta Total El decreto Que firmó El presidente Emilei Que está publicado En el boletín oficial Lo que hace Es reglamentar Cambios a la ley De acceso a la información Hay una ley Que existe Y es de acceso A la información Pública Que dice la nueva norma Que lo que hace Al ámbito privado Del funcionario Especialmente Cuando la solicitud Pretende ingresar A una esfera Típicamente doméstica Queda fuera De lo considerado Los perros ya se mudaron ¿Cuántos perros Enloqueció Cuando dijeron Que se habían mudado Antes de un día Antes de lo que En realidad se mudaron Bueno En julio El procurador Del tesoro Rodolfo Barra Había dicho Que había que rechazar Todos esos pedidos A la información Sobre los perros Porque consideraban Que eran preguntas Banales Y que no tenía sentido Y que tenían que ver Con la vida privada Del presidente Otro punto Del decreto Que es bastante Particular Por el que Muchas asociaciones Que trabajan En el derecho Al acceso A la información Pública Están en alerta Porque es realmente Grave Es que Hay una Referencia A la buena fe Y es en alusión A las personas Obligadas Y esto siempre es En cuanto Al que está obligado A dar la información No a la buena fe Del que la pide Bueno Ahora es la buena fe Del que la pide El que solicita también Claro Porque para ellos Es porque nos querés voltear Es mala leche El que pregunta Cuánto salió el camino Algunas cosas Que se conocieron Por pedidos De acceso a la información De nuestro país Lo que se gasta En viajes presidenciales Al exterior Alimentos retenidos En comedores También se supo por eso Y a las salidas De reservas de oro También O sea Si vos pedís eso Esa información Te la dan Y la publicás Para el gobierno Sos golpista Hay otro artículo Del decreto Que lo pueden leer En el boletín oficial Es el 3 Que dice que No se va a entender Como información pública Lo que contenga Datos de naturaleza privada Y las deliberaciones Preparatorias Y papeles O exámenes Preliminares De un asunto ¿Qué quiere decir esto? Que todas las reuniones Y los trabajos El papeleo previo Que después termina En una ley En una reglamentación Consideran que no es No es información pública Y desde ya Que es información pública Lo que hace es Para resumir La información Se presume Esto lo dictamina La ley pública Y el secreto Es la excepción Ahora es como que Eso se invierte Sí, lo dieron vuelta Exacto Bueno La lógica se invierte Cuando sos oposición Que cuando sos gobierno Me atrevería a decir Anticonstitucional Esto va a tener Sus bemoles Y las respuestas Desde ya digo Que quienes Trabajan en acceso A la información Y en el derecho A esto Dicen que esto Es un delirio Sí, la crítica Creo que saca La faceta más autoritaria Del presidente Y del gobierno Son muy sensibles A la crítica La suelen tomar Como una afrenta Como un golpe de estado Como una búsqueda De cortarlos De matarlos De esquilarlos Y tienen esta cuestión También de que Cuando entra algo Algún dato Que puede herirlos Como por ejemplo La última investigación Que hizo Hugo Alconada Sobre su patrimonio Ellos tienen una estrategia Que es muy clara Que es que no hablan No hay una No hay una circulación De información sobre eso Medio que Que muere ahí Evidentemente De todos modos Les molesta Entonces no quieren O sea A todos Nos molesta Les molesta la crítica Pero asumiendo Determinados cargos Vos sabés Que va a haber Una crítica Medio garantizada Sobre todo Es una oposición Sobre todo Que hay algo Que a mí me sorprende De este gobierno Y es que Hay una negación En que Sos una figura Pública Y tu vida No en todos los aspectos Es relevante Es relevante Pero le ha pasado A todos los presidentes Con la cuestión El médico presidencial O sea No, no, no Tu salud no la resolves Vos en una clínica Tu salud se informa De tu salud depende Mi bienestar Claro Además se toman atribuciones Por nombrar algo Hay algo que es feo de hacer Pero lo voy a hacer igual Que es Imaginate si Lo hubiera hecho otra persona Pero la verdad Es que se toman atribuciones Que son No solamente poco democráticas Sino que Le hubiéramos criticado A cualquier gobierno Sí, claro Lo hacía Macri Lo hacía Cristina Se hacía Obviamente Se criticaba Es que fueron muy criticados Pero bueno Manejaron de otra manera Por ahí El enojo por las críticas Buen momento Para recordar a la gente Que se termina el plazo Para anotarse los subsidios Ha habido muchos aumentos Hoy es el último día Mañana Mañana es el último día Queda todo el día de hoy Y mañana para inscribirse En el RACE El registro de acceso A los subsidios A la energía Desde septiembre Las tarifas de luz Y gas subieron un 4% Ahora los usuarios De altos ingresos Las industrias Y los comercios De todo el país Van a pagar en promedio El 72% del gas Y el 90,5% La electricidad Casi que la electricidad A esos sectores Se le saca por completo La subvención En cuanto a los hogares De ingresos medios Van a pagar el 32% del gas Y el 40% de la luz Y los de bajos ingresos 26 y 25 El trámite lo hacen En argentina.gov.ar Barra subsidios Para saber si estás anotado Porque ya El gobierno anterior Decidió una segmentación Este decidió otra La verdad que ya llega un momento Que no sabes Dónde estás anotado Ni cómo Pueden verlo En la última factura De luz y de gas Junto a la leyenda Que dice Decreto PEN 322 Barra 22 Ahí dice Cómo estás catalogado Bueno Chequen si está bien En cuanto a qué Y ahí también pueden ver En argentina.gov.ar Cómo están estipulados Si son ingresos altos Medios o bajos Tiene que ver con La cantidad de dinero Que ingresa una casa Entonces lo que hay que tener A mano Para el momento de anotarse O corregir los datos Es el número de medidor Y de cliente Que figura en la factura El DNI El CUIL De cada integrante De la casa Siempre hablando De mayores de 18 Los ingresos De bolsillo De cada miembro Del hogar Se suma Todo eso Para saber A cuántas canastas Básicas llegas Y una dirección De correo electrónico Algo importante Porque vivimos en Argentina Esto tiene Tono de declaración jurada O sea No hagan La de Bueno Digo que gano Media canasta básica Y en realidad Tengo 8 autos 2 departamentos No, no, no Porque se supone Que hay un cruce de datos Y que eventualmente Debería Si te dio subsidio Tenía 3 barcos Viste Salen cada tanto Bueno, no Se supone que Los de ingresos bajos Son casas Con ingresos inferiores A una canasta básica Que son Poco más de 900 mil pesos Eso es lo que estamos Me acordé del señor ese Que no me acuerdo Que dependencia estaba Le pusieron Ganás 5 palos Y te pasás Los gastos de galletitas La caja chica Ahora después lo busco Tremendo, tremendo Bueno Mañana vuelven los piojos O sea, anuncia eso No tengo ninguna información Mañana hay un anuncio 12.57 Ninguna data 12.57 Va a haber Va a haber señales Dijo Andrés Ciro Anuncian un DVD Anuncian un DVD 12.57 No hablé con nadie No pregunté nada No quise saber No le pregunté a nadie Pero 12.57 Para mí Te digo lo que Para mí Sí Ponen un video de 3 minutos Y a la una Se pone la ventana Y yo creo que sí Y el video de 3 minutos Anunciaría Acaso ponele Un show O 5 O una gira O algo En el momento de este año Con un link Que te metes en la página Donde sea Para mí Para mí Sin haber hablado con nadie Pero 12.57 Es increíble la manija Pero otro día uno me dijo 12.57 Escuché algo De que es un versículo De la Biblia Que habla de la Que habla de la reconciliación No, bueno, bueno Bueno, tal vez No, no creo Yo estoy más en la línea De 3 minutos Y pasa algo Un videíto de 3 minutos Que termina con Por eso tal fecha En tal lugar Ojalá Vuelven los Gallagher También Los hermanos Macana De Manchester Y esta es acaso Una de sus mejores Composiciones ¿La cantan? ¿Te acuerdas cuando venían Los Oasis? Se llama Live Forever Y dice Maybe I don't really want to know How you got engrossed Cause I just want to fly Lately Did you ever feel the pain In the morning rain